¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagalive vamos a ver un nuevo episodio chicos de Dungeon of the Elders y queremos llegar a lo más profundo que se pueda ya tenemos bastante conocimiento hemos llegado hasta el piso 6 que ha sido muchísimo y hasta el momento me quedo con estos dos héroes que me gustaron mucho yo creo que primero por lo menos es facilísimo y no nos va a costar absolutamente nada ya sabemos cómo funciona y sabemos lo que tenemos que hacer entonces antes de seguir avanzando no me quiero meter tan adelante la verdad desde un comienzo no tenía idea y me esperaba que se construyera la mierda ahí en realidad se construyen inmediatamente voy a seguir avanzando hacia adelante antes de querer abrir una celda ninguno de ellos es de ese estilo así que entenderemos que no nos sirve y claro al principio es un poco difícil porque no tenemos nada que produzca nada o sea tenemos solamente un modo que produce un poco de energía y eso es todo no es mucho y tampoco es que pueda como que darme un gusto de perderlo ¿no? de perderlo ¿no? no puedo perder a nadie ni siquiera los modulos así que se comprenderán que es un poquito pesado esto se necesita poner otro modelo ahí y necesito que sea responer aquí en este momento no influye nada porque no te destruyen tu defensa o sea tú vas y simplemente pones tu defensa y ellos no van a destruir tu defensa pero más adelante si lo van a hacer pero más adelante si lo van a hacer voy a venir allá que tal vez creo que yo es más complicado tal vez ok y ahí está la salida fíjense está la salida genial pero bueno no está como yo quisiera la verdad porque que está bien lejos no está como yo quisiera en serio entonces probablemente creo que por ahora generadores de esto es acá esto podría ser bueno que buscan doble no? dos lo que no está y es genial pero Pero no tenemos todavía esa tecnología, pero esperense, antes de irme para allá, tengo acá otro sitio, entonces este coinjón realmente me hará bastante grande, lo que sí me gustaría es que subieran de nivel matando monstruos, no sucede eso, porque si se acaban de dar cuenta no sucede eso, solamente di luz a esos sitios para que no tuviéramos problemas con monstruos, por lo menos ahí, si vienen que vengan de arriba mejor, se pierde, o del costado por último, quiero sacar, pero ya sabemos por donde vienen, entonces si sabemos por donde vienen, sabemos que es algo que te deja un poco más tranquilo, creo, se lo voy a dar a él, es que para mi es como el personaje principal de mi dungeon, siento que es muy bueno, repara y ataca y todo, si tienes, ahí me gusta, me van a venir probablemente más, pero ya tengo construida varias torretas de defensa, y probablemente sea una buena idea de construir una a otra, no sé todavía, no estoy tan segura, en serio, puede ser que tal vez sea una buena idea de construir, no sé cuántos módulos me quedan, aquí me queda una puerta nada más, yo produjo 14 por turno, ya bueno, voy a arriesgarme con eso, porque no sé si sea bueno, o sea, no sé si valga la pena la verdad, en serio, porque si esa es la última puerta, ya no voy a producir nada, o sea, y esa es la última puerta, eh, era la última puerta y producí muy poco, o sea, la verdad que no, no creo que haya valido mucho la pena poner esto, para lo que produce, muy poco, o sea, un poco voy a repetir, si hubieran como más puertas que abrir, probablemente, claro, cada turno que te dan, te van revelando más cosas, ¿no? encontré un arma, pero tampoco nos sirve a ninguno de los dos, pero tengo 15, eso no es tan bueno para partir en el próximo, en el próximo, en el próximo, y aún no tiene, aún no tiene el skill que yo quiero que tenga, que es para mover más rápido el, el cristal, pero, no importa, voy a, a dejar a este tipo defendiendo acá, y voy a utilizarlo a él, para calgar el cristal, de todas las cuales, eh, ay, que es ese tipo, bueno, del subjeto, o sea, y voy a utilizarlo a él, si me necesito llegar a esta atacando, eso es lo que todos sabemos, eh, veamos, cómo va acá, A lo mejor se va a correr la voz. Vamos, vamos, vamos. Ahí nos vamos los dos. Y ese sería el primer piso. Y el primer piso. Es relativamente fácil. Bueno, entonces sigamos al siguiente piso. Y ver qué onda. Ojalá que nos toque un poco mejor que ese. Ya partimos con 15. Que fue mi arriesgada. Que me pegué. Que también no fue lo mejor que pude haber hecho. Pero... Me tiré a arriesgarme con ese... Con esa construcción. Y no fue lo mejor. Por ejemplo aquí encontramos un espacio que... No creo que sea muy grato tenerlo acá atrás. Por lo menos creo. O si. Tal vez si. Porque no es que ocupe mucho espacio tampoco. No me va a generar... No me va a quitar otro generador. O sea, es solamente un generador. Probablemente tampoco está tan raro. No hay DM. Se está dando aquí, me están dando más negabilidad. Si se está en hereza, me la han dar más reactores... Y eso es genial porque eso te permite expandirte, o sea, te permite crecer más aún Pero, 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 por ahora, no hemos jodido porque no tenemos todavía los materiales necesarios para atravesar Así que vamos a seguir peleando y tratar de conseguir más material mediante la que vamos a avanzar O sea, aquí podría tranquilamente tomarme eso, eso y eso Con lo que tengo, puedo tomarme todo así No me quiero ir tan rápido porque sería dejarme un play todo así Entonces voy a parar este tipo acá Y le voy a defender Entonces Probablemente sea buena idea poner esto ahí Solo por un tema de... Tal vez Puede ser todo Una cosa buena, ¿no? Introduzco 11 Que aún sigue siendo creo que muy poco para mí En mi opinión Y me van a destruir esa... Me la destruyeron Eso es... Eso es... Que te destruyan una zona de producción Es un pésimo Un pésimo, un pésimo, un pésimo Entonces tal vez... Necesite... Tomar esta baja A lo mejor estoy gastando plata innecesaria Porque si no hay plata al final Pero... No sé... Siento que tal vez... Lo necesite... Me decía... Ok, lo voy a reclutar No sé si es la mejor opción Gastarme tanto alimento en él Que... No sé si sea tan bueno Pero... Bueno... Sí sé que necesito juntar... Más materiales Y miren, ya encontré la salida O sea, prácticamente... No he juntado nada Ojalá... Estos tipos vienen para acá... Y quiero producir más... Desesperado... Ninguna de esas sí le va a pasar a él Está nivel 1... Y el resto está nivel 2... Entonces estoy produciendo 11... 11... Estos son tan pocos... No sé cómo... Y él los vende siempre... Mierda... Mira, esto nos vende por ejemplo... Cosas... Un poquito más interesantes... Pero... No sirve... No sirve... No sirve... Para mí no sirve... Y en este momento no... Tengo el terreno... Prácticamente... Me van a hacer trizas... Creo yo... No sé... No, no... Lo es lo que... Cuidado... Necesito producir más... No produco más... Diez... y ya me rompió la verdad realmente me ha ido muy pésimo en este video es que no es la primera vez que me destruyen no es la primera vez me lo han destruido dos veces ni siquiera una, dos podría ser la última puerta, no lo soy miren la cantidad de módulos que puedo construir es gigantesca pero claro no tengo no tengo que ver no tengo que ver no tengo que ver no tengo que ver Es un poco raro, la verdad. Oh, me estoy atacando, chicos. Nuevamente me rompieron. Ya no me voy a construir acá. Realmente es como que me están destruyendo todo. Bueno, entonces... Ok, disculpen. Entonces tenemos eso. Nos atacaron fuertemente, la verdad. Ya nos han roto dos veces o tres veces la producción que teníamos acá. Esta no. Yo no sé cuántas puertas me quedan por abrir. Y creo que ninguna. O sea... Ninguna. Ninguna puerta. Entonces como ya no queda ninguna puerta, la verdad... El hecho es que... Tenemos que correr hasta allá. Ese es el hecho. Eh... Así que... Voy a agarrar a este tipo. Y le voy a moverme. Porque si no me muevo, voy a morir. No hay que protegerlo. Porque si no lo protejo... Comprenderán de que puedo sentir. No hay que protegerlo. No hay que protegerla. No hay que protegerla. No hay que protegerla. Pero... Tenerla así. No hay que protegerlo. No, y del camino es algo distinto. Si no lo hay, vamos. No quiero dejar a ninguno, siempre me quiero mover con todos, la verdad que este piso no fue tan bueno, no me gustó mucho la verdad, fue bien complicado y nos costó bastante, así que nada, vamos por el cuarto piso ahora, bueno entonces vamos al tercer piso, siguiente piso, y ver cuánto es lo que podemos avanzar acá, la verdad. Estoy un poco concentrado con el tema de que alguien me está aburrando ahí, pero bueno voy a ir y voy a elegir aquí por parte del primer lado, para que nos toque bueno, como les dije en el anterior nos tocó pésimamente mal, porque nos rompieron tres veces el mismo nodo de limpieza. Entonces no fue bien para nada, bueno entonces, esa vez nos rompieron tres veces el mismo nodo, que fue realmente horrible, porque no nos dejó avanzar la verdad, lo que uno más quiere es avanzar. Y si no tienes los nodos necesarios, o sea, no vas a poder avanzar, por lo menos de herramientas, ¿no? O sea, necesitas, por lo bajo, tener nodos de herramientas. Pues ahí ocupé unos cuantos, pero no importa porque me va a sentir bastante largo. Vamos a bajar un poco acá, y vamos a ver qué onda. Este tipo no sé en qué, si vende en ciencia, en ciencia, puede que me sirva, ah no. Pero este tipo no está vendiendo en ciencia, está vendiendo en esto, y no me conviene, en absoluto. Está vendiendo en espacios, y en espacios creo que es lo peor que le toca, es lo peor que te puede afectar. Le sacaste bien duda, porque reclutar, por ahora no, reclutar a otra persona, sin haber subido de nivel a estas personas, Probablemente no sea la mejor decisión, creo yo, tal vez, no. Entonces la voy a dejar ahí, puedo tomar esos nodulos y todo, tengo que seguir generando más. Es todo bonito. Y ya. Perfecto, entonces, tenemos 25, yo no sé si uno nos alcanza, es 30. Entonces ahora tenemos 36, y con eso ya podríamos llegar a construir otro, o sea, para tener 3. Ese sería el tercero, y con eso... Estaríamos bien, yo creo. Podríamos proteger acá, aún no voy a tomar esa decisión, la voy a dejar ahí. Porque... Tengo 6 solamente. Hay muchas puertas, eso sí me extraña muchísimo. Que no es lo normal. Tampoco quiero como que... Emocionarme mucho con las puertas. Porque... Después no lo sé. No sé si realmente... Bueno, eso va a servir. Se los voy a dar al cortito, de todas maneras, que es el mejor, para mi parecer. Entonces, este tipo vende también. Pero venden comida. Se les regenera 7 HP. 4 HP. 4 HP. Y WIT. Que no sé lo que será. Fíjense. Entonces, puedo aguantarme un poco, no es necesario comprarlo ahora ya. No, no. No, no. No, no. Entonces... Acá, por favor. Murió uno. ¿Murió el gordito? No. No. Fue pésimo, chicos. Fue pésimo, pésimo. No lo hicimos bien. No lo hicimos bien. No lo hicimos bien. No sé qué pasó. No sé qué hicimos. Pero... Lo hicimos mal. Así que... En el próximo episodio... Vamos a intentar de nuevo. Ahí está Zen, miren. Ahí está Zen. Es hermoso Zen. Zen es hermoso. Así que nada, chicos. Cuídense, ya saben. Suscríbanse. Dejenme like. Comenten bajo el video. Eh... Y si ya saben. Les gusta mi canal. Puedenme. Expárselo por ahí. Yo me acuerdo en Facebook. O en Facebook. Eso me vendría de mucha ayuda. Va a salir más adelante. Y que sea un poquito más conocido de lo que soy. Y eso. Cuídense. Nos veo pronto, chicos.